shalom aleijen mis mis queridos amigos cómo están este es daniel para una proye que en español y estamos en el ul por fin llega esta esta época del año tan propicia para para muchas cosas y principalmente una que tiene que ver con la teshuva el retorno cuentan nuestros sabios que en el mes previo a rosh hashaná el año nuevo en cierta medida es más propicio hacer ciertos procesos de introspección procesos de introspección que que nos vayan acercando un poquito más a hashem uno de los significados del nombre el ul es un acrónimo de un verso en el cantar de los cantares que dice él es para mi amado y mi amado y mi amado es para mí y explica los sabios de que el significado profundo de esta frase tiene que ver un poco con la con la relación entre el alma y el nuestro creador es descrita el alma como como un príncipe de hecho el valgento tiene un cuento muy famoso que había un rey que tenía un hijo y le entrega a este hijo básicamente toda su su herencia dinero posesiones y le dice hijo mío con esto anda y conoce el mundo y el príncipe sale y al final termina gastándose todos todos los recursos que el rey le había otorgado y vuelve al palacio del rey y cuando llega a la puerta se da cuenta de que había estado tan sumergido en los mundos que visitó en los diversos reinos por los que anduvo y en las aventuras que tuvo que olvidó hasta el idioma que se hablaba en el palacio del rey entonces llegó a la puerta y trataba de explicarle a los guardias que él era el hijo del rey que le permitieran ver al rey pero sin problema y al final lo único que logra el príncipe hacer es dar un grito y gritar papá papá y el rey lo escucha desde un balcón y dice oh ese es mi hijo y ordena a los guardias abrirle la puerta y así se recupera cuenta los sabios que este cuento del valgento tiene una estrecha relación con el mes de lul y con una de sus principales características que es que es una misva escuchar todos los días el shofar el shofar es un instrumento de carnero que tiene la particularidad de que es tocado de tres maneras un soplido que es largo un soplido que es entrecortado y otro soplido que es muy entrecortado ta 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 y y esto es así para ejemplificar los tres tipos de llanto por decirlo así que el alma anhela como este grito de este príncipe que gritaba al final papá papá eh es como eso es nuestro nuestro ser más interno que eh hace este llamado a los cielos y el shofar tiene esa función dentro de de otras eh tiene esta función de despertarnos de de sentir ese llamado hacia hacia aquello más profundo como explicábamos en en la clase anterior que hablábamos del sentido místico del del corazón de los 32 caminos eh a través de los cuales el creador había grabado su su mundo y había creado su mundo y como esto se relacionaba con el corazón y como era un llamado al final hacer un camino de introspección el shofar tiene esa esa misión al final del comienzo del mes de lul que es despertarnos sentir este llamado profundo de conectar con nuestro camino interior veíamos al final de nuestra clase de que las palabras que el sefer yetsida había ocupado para designar camino místico eran dos palabras que estaban muy relacionadas con con el camino interior no es que haya un camino místico de hecho de hecho no ocupaba la palabra camino público en hebreo sino que ocupaba una palabra para designar un camino interior y eso consiste al final la teshuva la teshuva no es por así decirlo por así decirlo un arrepentimiento por así decirlo por así decirlo por así decirlo por así decirlo todo aquello que está en nuestras manos para volver a reconectar con nosotros de la manera correcta. ¿Y cuál es esta manera correcta? la honestidad volver a nosotros con honestidad volver hacia nosotros con fuerza, con verdad reconociendo quién somos y siguiendo ese camino el Creador nos puso a cada uno de nosotros en el lugar en que estamos por una razón y muchas veces el único rol al final que estamos cometiendo una y otra vez es negar lo que somos no permitir desarrollar nuestras potencialidades porque tenemos presiones externas tenemos presiones de lo que nuestros padres nos dicen la sociedad nos dice la educación nos dice, nuestro jefe nos dice, todos nos dicen y no escuchamos realmente lo que hay adentro de nosotros y vamos a estar conversando todo este mes de Lul vamos a seguir profundizando esta semana en los pasajes del Sefer Yetzirah especialmente en el primer libro por decirlo así Sefer Yetzirah es un libro muy cortito no tiene muchas páginas por decirlo así de hecho los manuscritos más antiguos está todo escrito en un solo manuscrito pero pero contiene enseñanzas realmente valiosas para nosotros para nuestro caminar personal para iniciar un camino espiritual verdadero más conectado con nosotros así que vamos a estar profundizando en esto y vamos a estar tocando varios temas muy referentes a la Teshuvah a volver a nosotros mismos a ir hacia nuestro corazón así que eso mis queridos amigos los quería saludar y como estamos en el mes de Lul aprovechar de de un pequeño toque de shofar para para partir para seguir esta tarde ya conectado así que aquí vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Así es, mis queridos hermanos, que este toque de shofar nos ayuda a todos a despertar hacia nosotros mismos, a nuestro corazón, a lo que tenemos que hacer y ponernos manos a la obra para llegar a un Rosh Hashanah realmente renovado y con ganas para ser todo sellado en el libro de la vida. Un abrazo muy grande y estamos viéndonos muy muy pronto. Shalom. Gracias. 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 Gracias.